Hola a todos. Quiero invitarlos el lunes que viene, primero de marzo, para celebrar juntos el 170 aniversario de nuestra querida Constitución Nacional en San Nicolás. Allí voy a aprovechar para lanzar una convocatoria a un gran acuerdo nacional. Sí, en el lugar donde se acordó lanzar la constituyente que parió nuestro primer gran acuerdo nacional, voy a proponer uno nuevo. Hace unos meses comencé a escribirles a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil de todo el espectro ideológico, cuales creían que eran los 10 puntos que deberían componer un acuerdo. Como era muy difícil, sino imposible, reunirlos físicamente, los reuní en mi cabeza y en mi corazón. Recibí decenas de respuestas con, como esperaba, enormes coincidencias. El lunes con la propuesta del acuerdo voy a listar esas coincidencias. Allí también lanzaré una campaña de reuniones en la que buscaré acercarme esas coincidencias para ir a este nuevo acuerdo. Los espero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.